es muy interesante o sea, hay que entender una cosa es que los primeros 6 meses los niños apenas están ajustando los ciclos de sueño o sea, así como te pasa a ti y a mí que uno en la noche dice ya me voy a dormir, en los niños no pasa eso los primeros 6 meses entonces, ¿cuál es mi consejo para ella? tiene que empezar a establecer unas rutinas que le favorezcan al niño, entonces me explico levantarlo siempre entre 8 y 9 darle su desayuno, darle de comer en ese momento después sacarlo al parque, después darle la comida que toque dormir la siesta volverlo a sacar, ese tipo de cosas y tratar de implementar una hora de sueño que sea más o menos la misma cuando yo tengo rutinas claras y horarios específicos, le facilita la vida al niño y también a la mamá los niños todas las personas en general tenemos unas fases del sueño tenemos una fase que es una fase superficial que es cuando uno está como durmiéndose como cuando uno ve la novela y abre los ojos y va entrando en una fase mucho más profunda del sueño que es en la que uno sueña cosas hay algunas personas que se pueden mover y hacer otro tipo de cosas esa dinámica del sueño superficial al sueño profundo puede durar aproximadamente en unos niños hasta entre 30 minutos a hora y media entonces el niño entra en esa fase y vuelve y sale muy rápidamente entonces eso es lo que te está pasando los niños no vienen con un chip que dice tengo que dormir en los brazos de mi papá o tengo que dormir encima del pecho de mi papá eso las costumbres las estoy generando yo por ejemplo, esta es muy bonita porque uno debiera comenzar con todas las rutinas del sueño para que el niño vaya aprendiendo que el sueño el actor principal es el propio niño me explico cuando tú le estás dando seno al niño y el niño comienza a dormirse hay que hablarle, hay que moverlo hay que cogerle los piecitos hay que consentirlo de forma tal que el niño succione y termine de comer pero no dormido o sea, que comience a relacionar que dormir es una cosa y succionar su teta es otra cuando el niño terminó de comer le saca unos gasecitos y esas cositas y debiera uno empezarlo a colocar en su cunita estar al lado de él, consentirlo para que él poco a poco se vaya acostando y se vaya durmiendo si tú le das seno siempre y el niño se queda dormido con el seno él no va a diferenciar entre qué es comer y estar dormido y entonces comenzamos a fallar nosotros entonces, la recomendación es tienes que empezar a crear las rutinas para que el niño vaya aprendiendo cómo se aprende a dormir porque todos los niños se deben dormir solos como hacemos nosotros el actor principal es el niño y las rutinas las establezco yo entonces, yo tengo que hacer todo lo que sea posible para que el niño entienda que yo debo dormirme a las 9 de la noche por poner un ejemplo entonces yo a las 7 arranco con todas las rutinas comienzo a bajarle la actividad del juego le doy su cena lo baño le hago masajito le pongo la pijama lo acompaño al cuarto me hago al lado y espero a que él se duerma que se salió vuelvo y lo llevo vuelvo y lo acuesto y le explico mi amor, hay que dormir vuelvo y se salió vuelvo y lo llevo es un juego en el cual tú tienes que estar tranquila y expresarle al niño que él tiene que aprenderse a dormir que ya no es hora de jugar y que tenemos que hacer eso pero si tú un día haces una cosa el papá hace otra cosa la abuelita hace otra cosa la culpa no es del niño porque es que en la medida en que tú repitas la rutina se crea el hábito ese es el consejo pero el trabajo es tuyo pero con paciencia y amor no sirven regaños no sirven que es que se lo va a llevar el señor que viene el coco si no se duerme porque es que si no no es una actividad placentera acuérdate de lo que decíamos al principio el sueño es placentero por ejemplo con el recién nacido o sea en el primer mes tú comienzas a tener el sitio de descanso que va a ser en tu cuarto probablemente vas a mirar si vas a hacer colecho no solo decides ya conscientemente como habíamos hablado pero tú comienzas a darle seno a tu bebé y cuando tú veas que el niño se está empezando a dormir hay que estimularlo un poquito moverle las manitos cogerle la carita de forma tal que el niño termine de succionar le saque yo los gases y lo tenga unos ratitos en los bracitos y después yo lo acueste en su cuna para que él solito se aprenda a dormir fíjate que arrancamos desde el primer momento entonces desde que arranca la vida y que estamos nosotros acompañando al niño arrancamos con nuestras rutinas de sueño